A ver... Voy a entrar a la más mala Voy a entrar a la más chapuza Estamos grabando con la GoPro 5 Con una estabilización malilla Así que no esperemos grandes... Que no haga saltos porque... Es la que llevo últimamente, la he hecho al coche Y entonces cuando tengo que grabar algo imprevisto Yo qué sé, voy a la playa Hostia, voy a grabar aquí las olas De este espigón que caen las olas Yo qué sé, cosas que nos interesa Así para familias chulas o lo que sea Algo interesante, pues la llevo en el coche Y así no llevo la GoPro 8 en el coche Que si me la quitan, me abran el coche Pues me ha jodido Porque es la nueva, ¿vale? Entonces si llevo la GoPro 5, pues bueno, no duele tanto Así que es la que llevo y no establece igual Y el color es un poco más feillo No es lo mismo, ¿vale? Bueno, ya he acabado Así que hoy estoy contentísimo Pero contentísimo Porque he acabado pues como 15 minutos antes de la 1 Cuando yo tengo de margen para entrenar hasta la 1 y cuarto Los martes, ¿eh? Los martes Hasta la 1 y cuarto más o menos, ¿vale? Es decir que he acabado media hora antes de lo previsto No sé ni cómo lo he hecho Pero bueno, el caso es que ha salido todo a pedir de boca Como se dice Bueno, vamos al tema Vamos a intentar hacer unos cuantos vídeos Un poquito más explicativos Pues en vez de yo trotando por aquí Yo he acabado, ¿eh? Yo estoy volviendo ahora para arriba Lo único que he hecho es beber agua Comerme media manzana Ver un poquito de agua Recuperar un poquito la hidratación Que aunque he llevado De hecho me ha sobrado un poquito Disotónica un poquito de tal Bueno, no explico más para no liaros Vamos con el tema de hoy La cabeza Bueno, la cabeza es la clave Tú puedes estar muy rápido Puedes estar muy fuerte Puedes estar muy motivado al salir Puedes estar... Te puedes meter una pastilla de cafeína Puedes meterte un café Que eso va muy bien Un café Una casula de cafeína para arrancar Yo no lo hago Por ejemplo, voy a tomar un poquito de café, ¿vale? Pero no hago lo de la pastilla de cafeína para arrancar No lo suelo hacer Porque no me interesa empezar fuerte No me interesa porque si el entreno es un poco largo Y empiezo fuerte Es como que lo das todo No lo das todo, pero ya me entendéis Entre comillas, lo das todo Y luego se te acaba el fuelle más pronto de la cuenta Entonces, la casula de cafeína Hoy, por ejemplo, me la he tomado Normalmente no tomo Me la he tomado Por ejemplo, ayer no me tomé ninguna casula de cafeína Y le apreté un poco, ¿vale? Hice uno de 16, más o menos De 16 de cientos o algo así Y hoy hemos metido tirada larga O sea que Hoy venía un poquito Con la cabeza Estamos así con ese tema Viene con la cabeza un poco más tocadilla De decir, hostia lo que me queda Hostia lo que me queda, ¿vale? En un entrenaco Y bueno La primera parte la he hecho un poquito Un poquito como De cabeza caída Como se dice un poquillo así Como diciendo Ángel Ponte por faena Y ya está Como se dice Mono trabajo Y ve haciendo Ve haciendo Y no pienses No pienses en nada Tú corre y cállate Corre y calla Y ya está Y bueno, ha salido Ha salido Luego cuando ya llevas Una media hora Además hacia fresquete Yo además voy en tirantes Porque sé que luego Pues imagínate Si acabo la una Y me pilla sol Pues yo prefiero pasar frío Y ya está Y me aguanto ¿Vale? Ayer por ejemplo Como estaba la cosa Que podía llover Estaba muy nublado Lo que hice Es llevarme un cortavientos Aquí detrás Pero hoy ni me he llevado Cortavientos ni nada ¿Vale? Porque era de mañana Treno de mañana Y menos probabilidad de lluvia ¿Vale? Bueno pues Pues eso La cabeza hoy Estaba un poquillo Un poquillo floja No toca floja Loco no Pero floja sí que estaba Al arrancar ¿Vale? Así que bueno Hemos ido haciendo Sabemos que Conforme va pasando el rato Media hora aproximadamente Hoy he tardado más en calentar De media hora No he tardado media hora en calentar Media hora en digamos En que Me entre en ganas De más o menos De apretarle un poquillo más ¿Vale? De ir un poco más fuertecillo ¿Vale? Necesito como media hora De calentamiento ¿Vale? Y hoy todavía He necesitado más Porque Hacía frío De hecho He llegado A la parte De centellas Y había niebla O sea San Miquel Serpeses Que es Esperces Que he pasado Que es uno de los Pasos De los puntos Que paso He llegado con niebla Es decir Estaba fresco el día Lo que pasa Es que bueno Estoy acostumbrado Y me va bien Por un lado Aunque me estoy Cogiendo un poco de frío De más Pero me va muy bien Porque cuando tú Apretas El corazón No te sube Pulsaciones Por calor Es decir Enseguida Sueltas el calor Todo lo que generas Al correr Lo sueltas Bueno Se pasa Muy rápido Afuera Y entonces Las pulsaciones Van un poco más Comedidas Cuando arrancado De hecho Miraba Y yo digo 115 pulsaciones Pero te digo Esto está mal 115 pulsaciones Corriendo Cuando arrancado Imagínate si arrancado Flojo Y que hacía fresco Y bueno Iba muy bien Si por ejemplo Hiciera calor Tienes que contar Que siempre Se te van a ir Bueno Te puede ir las que sea Pero a lo mejor Unas 5 pulsaciones más Es decir Lo mismo que tú Estás haciendo De ritmo Tal subida O tal Lo que sea De ir bien De temperatura Ir con calor Son 5 pulsaciones más Y eso significa Que ya Te vas al anaeróbico Si ya Nuevamente Vas un poco justo En esa rampa O esa subida O lo que sea Vas un poco justo Con calor Tocas el anaeróbico Entonces Si tocas el anaeróbico Te hace Te obliga a pasar a andar En fin Ya la cagamos Entonces Truco Hoy es el tema de cabeza Pero bueno Truco Cuando hace mucha calor Sin camiseta Yo me la quito Pero así Me quito los tirantes Ni tirantes O sea Ni camiseta Te corta Porque la corta Tirantes Ya se nota bastante Me quito la camiseta La echo detrás Y voy con la mochila Que más o menos te tapa Y para ir por la montaña Tampoco Vas haciendo ahí un espectáculo O sea Vas con la mochila Que disimula mucho Ya te vas prácticamente vestido Por detrás Por delante Vas como vestido Pero se nota Parece una tontería Pero se nota Todo esto que va guardando el calor Pues no lo tienes Vas más fresco Lo que pasa es que Tienes que ponerte aquí unas tiras Porque si no te rozas entero El pecho no roza entero con la mochila ¿Vale? Así que pones unos esparadrapos Y si vas con camiseta También según como se hace calor Dependerá lo largo que sea El entreno Bueno pues la cabeza ¿Cómo la entrenamos? Pues A base de eso Primer día Antes del entreno fuerte Tienes que haber descansado O una activación de máximo 5 kilómetros Sería un poco el máximo 5 kilómetros Para que tu corazón Tu cansancio Tu motivación Esté fuerte Si tu el día anterior Te has metido un entreno Estás cansado No has dormido La motivación va a cero Vas mal ¿Vale? Entonces La primera norma Sería el día anterior Descansar Otra norma Es visualizar 3-4 días antes O sea tú tenerlo Apuntado En el plan tuyo Donde En fin Como tú te lo quieras organizar Apuntado Que ese día En particular A tal horario Tienes que salir a entrenar Y hacer tal tirada Lo tienes que tener apuntado Días antes No es Eh Hoy salgo Y bueno va Pues hoy voy a hacer tanto Si el entreno es pequeño Sí Porque puede variar Entre 10 y 20 Eh No tienes que apuntar tanto Ni previsualizar tanto Pero si la tirada Va a ser ya un poco grande Tienes que Eh Pues eso Voy a darme la vuelta Porque ahora ya tengo Ahí un trozo de pista Luego paso la pista grande Pues eso Tienes que Vamos a A ver Cómo se ve esto Esto está grabando A ver si estamos hablando Aquí al aire Tienes que previsualizar El entreno Entonces Tú ya tienes En tu cabeza Tienes Estás hecho a la idea De que tal día Va a ser duro Y vas a hacer tal cosa ¿Vale? Eso es muy importante ¿Vale? Lo tienes que tener Ya preparado De cabeza ¿Vale? Tal Voy a hacer 30Ks Que es la tirada larga Tal El viernes O el domingo Pues tú ya eso Lo tienes que tener En la cabeza metido Y toda la semana Tú ya tienes que estar Pensando En que voy entrenando Cuando toque Lunes, miércoles Cuando toque Pero tú El domingo Sabes Que ese día Vas a hacer tal cosa ¿Vale? Eso lo tienes que tener Como muy Metido en la cabeza Entonces tú El día que sales Es como El que va a competir O el que va a hacer un examen O una carrera Tú estás Preparado Psicológicamente Para que ese día Sales por faena A apretar Bueno ya me entiendes A apretar entre comillas Pero A hacer ese entreno ¿Vale? Entonces bueno Eso sería Como un poco la clave Y luego Otra clave Pues sencilla Si tú Por ejemplo Vas a hacer 30K En la tirada larga Tienes que Por ejemplo El viernes Por eso decimos Que el sábado O una activación O descanso Si el domingo Es entreno Fuerte El viernes Entrenas ¿Y cuánto entrenas? Pues no tienes que entrenar 5 o 10 kilómetros Tendrías que entrenar Entre 15 y 20 22 kilómetros ¿Vale? ¿Cuánto? Unos dos tercios Aproximadamente Entre la mitad Y dos tercios De la tirada larga Objetivo ¿Por qué? Porque tienes que preparar La cabeza Para que cuando Luego tú vas a hacer Los 30K No pases de 12K No pases de 12K A 30K De golpe Porque la cabeza No está preparada ¿Vale? O sea, si tú Los otros entrenos Lo estás haciendo De 12 kilómetros Lo máximo ¿Vale? No puedes pretender Irte a por 30K De golpe Lo puedes hacer Claro Todo lo podemos hacer Pero ¿Qué quiero decir? No es lo ideal Porque tu cabeza No está preparada Para doblar El tiempo Y el esfuerzo No está preparada Más del doble ¿Vale? No está preparada Entonces tú tienes que Preparar la cabeza Y preparar el cuerpo Con un entreno Al menos de la mitad Al menos de la mitad De la tirada larga ¿Vale? Es decir Tú vas a hacer 30K de tirada larga Tú algún día De la semana Antes tienes que haber Hecho mínimo 15K Mínimo Para ir bien Ya digo Uno 20-22 Esa es la zona buena Entonces cuando tú Te acostumbras Ya sé Jueves, viernes El martes Cuando sea El día que sea De la semana Tú has hecho unos 22 Cuando tú le dices Venga niño Vamos a por los 30 Son 8 más ¿Me entiendes? La pierna aparte Está acostumbrada Y no le pides Un cambio muy grande O sea Tú el cuadricen mismo No te va a meter Calambrazos ¿Vale? Porque estás acostumbrado A hacer 22 Cuando le metes 30 Bueno Son 8 más ¿Te puede meter Algún aviso de calambre? Sí Pero no te va a meter Una clavada No te va a meter Una enganchón ¿Vale? Que te quedes ahí Que te tienes que parar Empezar ahí a apretar A darle golpe A darle puñetazo Aquí al isquio Pla Pla Porque se te ha hecho Un calambrazo Enganchado como una carrera ¿Vale? Y ya está Ya digo La cabeza Es lo más importante Pero si previsualizáis Con días anteriores Con días de antelación Lo que tenéis que entrenar Ese día Cumplís luego la norma De hacer mínimo La mitad En un entreno normal De lo que vas a enfrentarte En esa tirada fuerte De larga Del domingo Por ejemplo Esa es la segunda norma Y bueno Básicamente Serían esas dos cosas ¿Vale? No hay mucho más Y luego Tienes que salir Pues eso Si tú por ejemplo Tienes tu cálculo De pulsaciones A las que trabajas Tú por ejemplo Has hecho una sesión De 15 kilómetros Y tú Te miras tu media De pulsaciones Cuando acabas ya la sesión Y dices Mira más o menos He acabado Yo que sé A 150 por decir algo 150 pulsaciones De media ¿Vale? Pues tienes que tener en cuenta Y además Conocerte Que tú por ejemplo Si tú Esta cuestecilla Que es una cuestecilla Que hay un poco así Nada Esto es prácticamente plano Tú sabes que esto Lo estás haciendo Imagínate En un entreno de 15 kilómetros Lo estás haciendo A 150 pulsaciones Vamos a poner esta subida A 150 ¿Vale? Tienes que pensar En que cuando tú Vayas En tirada larga Tienes que quitarte Un par de pulsaciones Por debajo ¿Vale? Para que te quede energía Porque si no No te va a quedar energía Para el resto Para doblar Luego la distancia Entonces estás haciendo 15 Y esta subida La subes siempre A 150 ¿Vale? Pero porque en 15 Siete y medio Te has dado la vuelta Y bajas ¿Vale? Entonces cuando tú Tengas que hacerte En vez de siete y medio Bajas Haces 15 Y bajas Es el doble Es como cuatro veces La sensación ¿No? Pues tienes que Reservarte Para que el corazón Vaya un poquito La pierna Tenga un poquillo Más de energía Vaya todo un poco bien El sufrimiento El nivel de sufrimiento Sea un poco menor Y tu cabeza Y tu cabeza No te No te rechace No te pongas En modo En modo negativo ¿Vale? En modo negativo En modo Te entran pájaras Bueno, la pájara Tienes que meterle fuerte Para que te entre Es muy difícil A mí no me entran pájaras Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Solo he tenido En alguna carrera Un poco de Un poquito Pero no mucho O sea que pájara Entrenando nunca jamás Porque me lo dosifico mucho ¿Vale? Me lo dosifico mucho Y luego Cuando te has reservado Ese par de pulsaciones Cuando tú por ejemplo Subes Desde subo a 150 Me pongo 148 Y miro esto No mires velocidad Tú mira Que la subida No te pases de 148 Si tú ves aquí 149 150 Pues echas el freno Tú vas Tata tal Pues paso más corto Y ya está Echas el freno Y se acabó ¿Vale? Ya verás como Si eso lo tienes en cuenta Ya serían tres cosas ¿Vale? Sería previsualizar Días anteriores Sería ¿Qué más he dicho? Hacer el entreno mínimo De la mitad De lo que te vas a enfrentar Lo ideal Unos dos tercios De lo que te vas a enfrentar En la tirada larga Unos 20 Si vas a hacer 30 Por lo menos 20 ¿Vale? Para ir ideal Y Y bajarte el ritmo cardíaco Sobre todo en las subidas Que donde te lo puedes regular bien Porque las bajadas Es más complicado regularse En las subidas Te regulas Y dices Venga Dos pulsaciones más abajo Ya está Que veo que me subo Echa el freno Y más tranquilo Tienes que además Ver que más o menos Puedes medio ir pensando Hombre En las subidas Cuesta más Ir pensando en tus cosas Porque vas un poco Con más esfuerzo Pero bueno Si te lo dosificas bien Casi puedes ir pensando En tus cosas Casi Más o menos Puedes ir pensando en tus cosas Aunque sea subida Cuesta un poco En las subidas Es más complicado Y ya está Luego Bueno Ya el tema Bambas Todo eso No vamos a entrar Pero básicamente Es eso La cabeza Por eso Cuando tú Por ejemplo Cómo manejar la cabeza Para meterte a una carrera Pues tienes que tener en cuenta Si tú te vas a meter En una carrera de 60 Tu tirada larga Mínimo Tiene que ser de 30 Mínimo Más Mejor Unos 40 42 45 Eso sería lo ideal Pero Ya digo Para una carrera Por ejemplo De 60 Tienes que al menos Hacerte tirada larga De 30 Habrás preparado la cabeza Y las piernas para 30 Cuando lo dobles Va a ser un esfuerzo fuerte Para la cabeza Pero bueno Lo que tienes que tener Primero Y eso es importantísimo Que la gente ya sé Que no se lo mira La gente no se lo mira Si tú estás haciendo 30K A una media de 150 pulsaciones Y con la subida A 150 por ejemplo Si va a una media de 150 A la subida La está a 157 Porque la bajada es más flojo ¿Vale? Para que veáis la realidad Una media de 150 En la subida Está apretando 157 pulsaciones ¿Vale? Pero Que lo tengáis en cuenta Luego esa carrera No pretendas Subirá 150 pulsaciones Si tú estás haciendo 30K Subiendo a 150K Cuando quieras subir 60K A 150K no puede No te va a aguantar Tú no puedes doblar El esfuerzo Así como así ¿Vale? Entonces le quitas Por lo menos Tres pulsaciones No te digo ya dos Como decíamos Así un poco Para tirar la larga Por lo menos Tienes que quitar Tres pulsaciones En las subidas De esfuerzo ¿Vale? Y ya está Mete tres pulsaciones menos Te pones a 147 En las subidas Y ya está Y ahí ir haciendo Y ya está Y luego Muy importante Muy importante Para Que tu cabeza No se estrese No se estrese Como diciendo Esto no se acaba Esta carrera Esto no se acaba No se acaba Para que no se estrese Lo que tienes que hacer Es hacerte una cuenta De cuántas horas Voy a tardar Pongo un ejemplo Si tú Yo que sé Sacas 30K Así es el kilómetro Por decir ¿Vale? Y luego vas a tener 60K Pues ya sabes Que así el kilómetro No lo vas a sacar Lo vas a sacar A 7 o 8 kilómetros ¿Vale? Depende del nivel que haya Pero 7 o 8 minutos En el kilómetro De media Bueno Pues hazte tu cálculo 60 por 7 minutos ¿No? Lo que sea 50 Eh 60 por 7 Sería en 560 ¿No? Más o menos Bueno Tú tienes que hacerte tu cuenta Y decir Vale La carrera empieza A las 6 de la mañana Vale ¿No? ¿Cuántos son El cálculo? 8 horas Es decir 60K 8 horas Por ejemplo Voy a tardar Vale Pues 7 de la mañana 8 horas 6, 8, 14 ¿No? A las 2 ¿No? Que sale más tarde Bueno Pues tú tienes que contar Que hasta las 2 de la tarde No vas a acabar ¿Vale? Quiero decir eso Entonces tú Sales Y no tienes que estar pensando Cuando no pasan los kilómetros Tú tienes que pensar En el tiempo No pienses en que Hostia No están pasando los kilómetros No está pasando Solo llevo 10 kilómetros Estoy reventado Bueno Pues tienes que bajar el pulso Para que no estés reventado Con 10 kilómetros ¿Me entiendes? No tienes que guiarte Por los de adelante Por los que salen Tú tienes que guiarte Por tus ritmos de entreno ¿Vale? Y aflojarlos Respectivamente A tu ritmo de siempre Aflojarlos ¿Vale? Eh Bueno Pues tú tienes que simplemente salir Y decir Vale Salgo a las 6 de la mañana Bueno Pues tranquilo Que son las 8 de la mañana Todavía me quedan 6 horas por delante Que son las 10 de la mañana Bueno Tranquilo Todavía me queda Y tú solo tienes que hacer Tu trabajo Es como el que se pone En una cadena de montaje Y se va a poner Y tiene que pasar 8 horas Montando Montando motos O montando coches ¿Vale? Y estás 8 horas Y tú no piensas Venga Que corran mal Que corran mal los coches Que así acabo antes Tú no piensas en eso ¿Verdad? Tú lo único que vas Es ejecutando Ejecutando Haciendo tu trabajo Apretando tornillos Y cuando Llega Las 2 del mediodía Que plega Pum Plegué ¿No? Pues lo mismo Tienes que mirar el tiempo No mires que Hostia Es que no pasen los kilómetros No mires eso Tú simplemente Ve ejecutando tu trabajo Que sabes hacer de siempre Con tus 3 pulsaciones menos En las subidas Por ejemplo Las que veas Que ya son muy inclinadas Pues las andas Como siempre Se andan y se acabó Y Y esperar Que llegue las 2 de la tarde Y ya está Si todo va bien Si tú te has hecho el cálculo bien Entreno a tanto Le tengo que poner Un minuto o dos Más lento por kilómetro Porque sé que tiene más distancia Y tiene más desnivel ¿Vale? Si tú haces tu cálculo bien Y te lo calculas bien Tú haces de tal hora A tal hora Hasta tal hora No acabo No acabo Y no tienes que preocupar Ni siquiera del ritmo al que vas Del ritmo medio al que vas No tienes que preocupar Ni de eso Simplemente tienes que preocuparte De ir a un esfuerzo Que tú calcules Que es un poco más flojo De lo que tú haces En tirada larga Pues un poquito más flojo todavía ¿Vale? Y ya está Ir pasando el rato Como el que va charlando Con el de al lado No vamos a ir charlando Porque vamos a fisio nuevamente Pero como el que va De aquí a allí Por la autopista ¿Sabes que te pones a 100? ¿Verdad que no te pone a 200 por la autopista? Tú dices Tengo 200 kilómetros de autopista Tengo que ir a Andorra Es decir ¿Verdad que no te pone a 200 Para que llegara antes a Andorra? ¿A que no? ¿A que no? ¿Por qué? Porque te multan, ¿no? Pues lo mismo Tú dices Bueno, tengo que ponerme a 100 o 110 Que sé que no me cargo mucho la cabeza Que puedo ir por el carril de en medio O por el carril de la derecha No por el de la izquierda No voy estresado Y puedo ir charlando con mi mujer al lado Y voy relajado Y voy haciendo Y además el coche no gasta mucho ¿No? Te pones a 100 o 110 Y vas haciendo ¿No? Pues lo mismo No te pones a 180 Te pones a 110 Lo mismo Te pones en la carrera 110 ¿Eh? Pues tranquilo Vas haciendo Con tus pulsaciones controladas No miren media de minutos El kilómetro Ni nada Tienes que mirarte Tus pulsaciones Que vayan más abajo De cuando entrenas ¿Vale? Y ya está Y paciencia Paciencia Y eso Y si no haces el trabajo De hacerte antes El volumen semanal Que te obligue A que tu corazón Este entrenado A que tu Tirada media Vamos a decir Sea de por ejemplo 15 Tu tirada larga De 30 Si tú no haces eso Tu cabeza No estará preparada Para luego Doblar o cuatriplicar Esa cantidad de entreno Cuando haces la carrera ¿Entiendes? Si la carrera es de 60 Y tú nunca pasas de 20 En tu entreno Tú tienes que triplicar El esfuerzo Triplicar la distancia Y seguramente Triplicar o cuadriplicar El desnivel Es una bestialidad Es demasiado Para la cabeza Y para el cuerpo ¿Vale? Entonces Tienes que hacer los deberes antes Con tranquilidad Los haces Y luego otra cosa ¿Cuánto se tarda En hacer un poco el pico? Pues mira En dos meses Tres meses Haces un pico de forma Más o menos Si tú estás entrenando Correctamente Tu pico de forma No necesitas más de dos meses Si tú estás entrenando bien Bien ordenado Cuatro entrenos Cinco entrenos a la semana Ordenado Bien Y lo estás llevando todo bien No necesitas más de dos meses Para sacar el pico de forma Es decir Por ejemplo Tú tienes tal carrera 60K Vamos por eso Para que no sean cosas muy grandes 60K Y tú estás entrenando Y tú estás entrenando Tus 50-60 semanales 50-60 kilómetros semanales Tú con dos meses Ya te haces tu pico Para ir a por los 60 ¿Me entiendes? No necesitas Seis meses Para preparar los 60 No sé ¿Me entiendes? Si tú ya estás bien A un nivel adecuado Solo tienes que Perfeccionar un poquito Digamos Ser como más estricto Cumplir más estricto Y aumentar Lógicamente Aumentar un poco más la carga Para adaptarte bien Para los 60K Y ya está ¿Vale? O sea A lo mejor tendrás que irte A 80-90K Para ir bien 80-90K Para manejar una carrera de 60 Es lo adecuado Más o menos Se puede hacer 200K Si quieres Pero Unos 80-90K Para manejar una carrera de 60 Más o menos Manejarla No ganar nada Manejarla Pues algo así Entonces si tú estás haciendo 50-60K Pues en esos dos meses Tú tienes que subirte A los 80-90K ¿Vale? Te haces tus incrementos Si estás por ejemplo Entrenando Tirada larga de 21 ¿Vale? Pues te tienes que empezar A meter ya cada semana Un kilómetrillo más Un kilómetrillo más ¿Vale? ¿Vale? Depende Y conforme Conforme aumenta la distancia Puedes ya a veces Meter dos kilómetros más En la tirada Pongo un ejemplo Cuando tú estás en 15 kilómetros De tirada larga ¿Vale? Cuando incrementas A la semana O cada dos semanas Incrementas un K Porque un K Proporcionalmente Sobre 15 Pues hombre Es un 7,5 ¿No? Bueno Es un porcentaje ¿Vale? Es un 7,5 creo 7,5% ¿Vale? Dice Bueno Un kilómetro 7,5% De incremento ¿Vale? Si tú estás entrenando Por ejemplo 30 en tirada larga Pues un 7,5 Ya ahora No sé cuánto es Si es un kilómetro y medio O algo así ¿Vale? Entonces Pues ya puedes incrementar más Me refiero No tienes que incrementar Un kilómetro Puedes incrementar Uno Ni me Dos kilómetros Más o menos Cada vez que haces La tirada larga Siempre Que cumplas La norma De que todo el resto De entrenos De la semana Estén hechos Si tú por ejemplo El resto de la semana No has podido entrenar No puedes incrementar O sea Es como una semana fallida O perdida En el incremento No está perdida Porque has entrenado Pero está perdida En el incremento ¿Me entendés? O sea Voy a ver un poco Vale Si tú por ejemplo Tienes que hacer 22 de tirada larga Y además Tienes que hacerte Entrenos de Yo que sé Voy a inventarme Uno de 7 Uno de 10 Uno de 14 Y uno de 21 ¿Vale? Cuatro entrenos Y tú Resulta que Vamos ahora A hacer la semana Y No has podido entrenar Yo que sé El de 7 Te lo has saltado El de Este 10 O por ahí También te lo has saltado Y has hecho uno Por ejemplo El de 12-14 ¿Vale? Pues esa tirada Esa semana La tirada larga No la incrementas Porque no has preparado Las piernas Para el trabajo Que viene luego En la tirada larga O sea ¿Me entendéis? O sea La tirada larga Se prepara Con los propios Entrenos de la semana Los propios Entrenos de la semana Son los que te van A preparar las piernas Para que tú Incrementes la tirada larga Y todo vaya bien Si tú Te saltas en trenos La tirada larga La tienes que mantener No subirla O incluso bajarla Si tú una semana La dejas en blanco Tú haces eso Que he dicho Por ejemplo Te tocan 21 tirada larga Y tú Por lo que sea Por enfermedad Por lo que sea No has podido entrenar Tú esa semana siguiente Que vas en vacío Sin entrenos Porque sea domingo No puedes meterte 21 No se debería No se debería Pues tienes que coger Y decir Bueno pues meto 12 o 14 Y ya está Y esta semana Pues lo que pueda Llevo 6 días sin entrenar O 7 días sin entrenar No me voy a meter los 21 Me meto 12 o 14 Que ya lo notarás Porque llevas 6 o 7 parados 12 o 14 Tranquilamente Flojos Luego vas otra vez Al cabo de 2 días Por ejemplo Vuelves a hacer tus 8 o 10 12 Las 14 Los que toquen Te lo organizas Para que Luego cuando ya Llevas toda esa preparación Ya tienes Venga los 21 de tirada larga Ahora lo hago Venga La semana siguiente Vuelvo a cumplir Mi entreno Mis 8 o 10 12 o 14 Los que sea A 15 Pum Ya meto 22 o 23 En la tirada larga Ahí sí Porque has preparado las piernas Las has estado preparando ¿Vale? Las has hecho los deberes Pero si no haces los deberes No se puede incrementar No se debe incrementar ¿Vale? Porque la pierna no está hecha ¿Vale? Bueno pues venga Dejamos aquí Me he metido un poco con todo ¿Vale? Pero yo creo que así No es solo cabeza Me he metido un poco con todo Venga Vamos a coger el coche Y nos vamos Hasta la próxima